¡Suscríbete al canal! El 4 abierto se viene arrimando los punteros el 10, a medio cuerpo lo hace el 6, más abierto el 13, descontado los primeros metros de la prueba. Domina el 13 con medio cuerpo de ventaja sobre el 4, entre ambos se viene desempeñando el 10, al cuerpo de este viene avanzando el 1, más abierto lo hace el 5, el 6 y el 3. Los participantes pasan por los 1.200 metros. Sin variantes continúa la delantera el 13 con pequeña ventaja sobre el 10, por dentro representa lucha el puntero el 1. La cuarta colocación por el lado exterior de la pista para el 5, por dentro el 4, más atrás el 3. Los participantes ya están por el poste de marcatorio de los 800 metros. Domina el 1 con cuerpo de ventaja sobre el 13. La tercera colocación por el lado exterior de la pista viene ganando el terreno el 5, por dentro el 3, más atrás viene avanzando el 10, el 4 y el 6. Los participantes ya en mitad de codo, sin variantes enseñando el camino el 1 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 13. La tercera colocación por fuera para el 5, por dentro viene ganando el terreno el 3, a medio cuerpo de este lo hace el 6 y el 9. Los participantes de la primera carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, domina el 1 con amplia ventaja sobre el 3, más abierto viene cargando el 4, por dentro queda el 13. Últimos 200 metros de carrera, se afianza la vanguardia el 1, estirando amplia ventaja sobre el 3. La tercera colocación para el 4, pocos metros para el disco. Domina el 1 con apreciable ventaja sobre el 3, el 4 y el 6 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!